¿Qué tal el juego amigos? Bienvenidos a un nuevo Empaque Sorpresa Soy Leonardo Méndez y el día de hoy vamos a abrir The Loyal Subject de Masters of the Universe Así que no se despeguen porque comenzamos Y ya estamos de regreso en Empaque Sorpresa El día de hoy toca The Loyal Subject Que traen nuestros amigos de Noblemex Y recuerden que vamos a hacer el random Para que se lleven ese Playmobil de la selección mexicana Así que no se despeguen Pero bueno vamos a empezar a abrir Y estas son las figuras que tengo que ya salieron En otros Empaque Sorpresa y programas Así que pues vamos a ver cuál sale, cuál saldrá Nos pueden salir, faltarían Man of Arms, He-Man, Man of Faces 3 Y de este lado ya tenemos a todos los villanos Ya están todos los villanos, nosotros nomás estamos buscando a los 3 buenos Ojalá salgan, tenemos 2, 2 este... Cajas especiales Entonces vamos a ver si salen o no salen ¡Ay! ¡Qué cosas! Bueno Saquemos la herramienta de un boxeador oficial de juegos, juegos y coleccionables Y chan, 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 chan Ahí va, ahí va Si quieren conservar la caja siempre es mejor abrir este tipo de juguetes por abajo Porque así lo puedes poner así como si estuviera nuevo Entonces ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Ahí está Y... Y... Ok, vamos a abrir la otra caja Y la otra caja está aquí Vamos a abrirla ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Au! ¡Ajá! Ahí va Ahí va ¡Ay! Bueno Este sí, vamos a tener que romperla completa Ni modo La caja contra mí ¿Quién podrá? Ya lo logré ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Bueno, aquí están Los dos personajes y vamos a ver Cuáles nos salieron Y espero tener suerte, estos los venden En Novelmex, entran en la página de Novelmex.com Y pues ahí los venden, ¿no? Entonces, son unos Como se llama, distribuidores Exclusivos, así que salen más baratos Aparte hay una opción que Si compran tanto les dan 20% Todo el año, algo así bien padre Entonces sale ¡Ay! Salió Beastman Tengo Beastman para intercambiar ¡No! Bueno, viene con su Con su tarjeta Y que recuerden que estas tarjetas son Súper cotizadas Sobre todo en Japón Donde las tarjetas son Inclusive igual que Las figuras, y bueno, vamos con el segundo ¡Ah! Mucha suerte ¿Cuál saldrá? ¿Cuál saldrá? Que salga He-Man, que salga Man of Faces Que salga Man of Arms, que no salga Beastman Que no salga Beastman, por favor Y... Checamos ¡Listos! ¡Chan! ¡Chan! Y es... ¡Manefaces! ¡Yay! ¡Wow! ¡Qué buena onda! ¡Yay! Y aquí está la versión Mostró la versión Roboto de Man of Faces Y... La edición de Humana ¡Hola He-Man! ¿Cómo estás? Y por aquí debe traer su arma Aquí está Que es el arma clásica de Man of Faces ¡Ah! ¡Qué padre! Bueno Estuvo bien, ¿no? Me gusta Estos los pueden comprar De hecho En la página sueltos No tienen que comprar El empaque sorpresa Eh... Así Así Si no quieren Este... Sufrir Que salga el repetido Pues lo pueden comprar Este... Separados No pasa nada A mí me gusta Porque son Blind Packs O sea Son el empaque sorpresa Y te puede salir Uno de los más difíciles Que de hecho Creo que Tila Sale en uno Cada 48 Evelyn Uno en cada 24 Y Faker En uno Cada 96 Entonces necesitas dos cajas Para que te salga Uno de De Faker Entonces debe ser más caro Estos tres son los más caros Pero estos son los más sencillos Y bueno Ya nomás nos falta Este... Bueno Trams y He-Man ¡Ah! ¡Qué padre está! Este... Man of Faces En su edición ¡Bah! 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 Y... Man of Faces Roboto ¡Qué padre! Me gusta mucho La línea de Este... Deloia Subject Como ven Tiene varios puntos De articulación Lo que es Bueno aquí la... La... La cabeza No obviamente Por esta razón Pero tiene los brazos Tiene los puños ¡Chun! 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 Tiene las piernas Y tiene los pies Pero también La cadera Entonces tienes Puedes posearlos ¡Eh! ¡Padre! Y entonces Pues ya tenemos A Man of Faces Ahí junto con Stratos Y aquí ponemos A... ¡Tray Clubs! Tenemos repetido Este... Abisman Así que bueno Este... Ya se lo cambiaré Yo creo que a Juanma Y bueno Vamos a hacer ahora El sorteo De... El Playmobil Que sorteamos En el programa anterior De... Empaque Sorpresa Y bueno Que... ¿Quién se lo va a ganar? Recuerden que tenían que Decir Que están en México Vivo en Mineral Reforma Se va a Hidalgo Y a Irapuato El segundo ¡Aaah! ¡Híjole! ¿Pero qué creen? Hoy vamos a dar tres Ahora sí que son todos los que tenemos Y vamos a dar tres Mucha suerte A todos los juegos amigos Que participaron En este concurso Chan, 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 chan Ahí está el tercero Así que suerte Vamos a escoger Y... Escoge un ganador Dice aquí Raúl Borges Yo aquí al Playmobil Soy del Carmen Está en México Playa del Carmen ¡Wow! Pues se va a Playa del Carmen El Playmobil Se va a ir a Pato Y a Hidalgo Lo cual está padrísimo Este... ¿Pero qué creen juego amigos? El día de hoy Venimos... Venimos muy contentos Y... Vamos a... Regalar... Esta bolsa Como ven está muy grande En el tamaño de mi mano Es mucho más grande Es de Vic Vic no sabe fallar Y... Bueno... Incluye... Incluye un montón de cosas Según yo tenía uno por aquí abierto Pero no Trae plumas Aquí por aquí se ven plumones Trae lápices Trae un... Es todo un kit Para dibujar Para la escuela Para el regreso a casa Trae sacapuntas Entonces... Bien, está muy grande Es todo esto de Vic Y... Pues ahora sí que lo que tienen que poner es hashtag O sea sea el gatito Hashtag Vic Es más Más fácil Vamos a sacar este Tienen que poner el hashtag Vic Mx O sea sea el... De México Y... Yo quiero El... Paquete De... Vic Bueno... Completo, ¿verdad? Paquete de Vic Yo quiero el paquete de Vic Y... ¿De dónde son? Recuerden que esto solo aplica para... El país de México Este... Mucha suerte En cualquier parte de México Se nos hacemos... Este... Llegar No podemos mandarlo todavía a otros países Ojalá pronto podamos hacer las... Los concursos para otros países Pero por lo pronto Cualquiera que sea de México Puede participar Yo quiero Y... Y platíquenos ¿Qué les parece la línea de The Loyal Subject? Este... ¿Qué les pareció? Este... ¿Les gusta? ¿No les gusta? Y... Pues... Muy atentos al siguiente Empaque Sorpresa Vic Este paquete se va para ustedes La próxima semana Aquí Así que... Gracias por acompañarme Soy Bernardo Méndez Y nos vemos en el próximo Empaque Sorpresa ¡Adiós, Juan amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!